¡Gracias! 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 Si nos quedamos un poco, quito 5 vueltas de golpe, lo que queráis. ¡Gracias! ¿Cuántas vueltas? ¡Quitas vueltas! ¡Siete vueltas! ¡Siete vueltas! ¡Venga, Juan! ¡Llegas mog –Gracias! Venga, Juan! ¡Venga, Juan! ¡Venga, Juan! ¡Venga, volende! ¡Nołącz! ¡Venga, venga! Porque si ella sabe mucho bien que ella me pregunta, y me dice yo puedo, y me digo por qué no, y yo sé, porque no estás con ella. Ya está, pronto, tú tienes que hacer, si tú, si tú, te morirás en esa, no es bien, no es bien, no es bien. Venga, posse. ¡Vamos, parcha! ¡Vamos, parcha! ¡Vamos, parcha! ¡Vamos!